Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Sánchez, soy de Veracruz, con un nivel de Oro Premier. Y bueno, el negocio de Say2, yo lo inicié cuando lanzaron la línea. Yo no soy cosmetólogo, soy licenciado en turismo, pero lo que yo entendí es que la mujer se maquilla. Entonces, para mí fue la manera de llegar a más personas, pero siempre me da la pregunta, ¿cómo le llego? ¿Cómo llega una mujer a ofrecerle un producto? Entonces, lo que yo me vi es invertir. Yo invertí en cosméticos, me hice de la mayor cantidad de cosméticos posible para el uso. Porque yo dije, la mujer lo que quiere es probarlo, lo quiere oler, quiere ver la presentación. Entonces, cuando yo les platicaba, decían, ¿y los trae? Sí, claro, aquí traía. Entonces, yo le empezaba a sacar toda la línea cosmética y la mujer empezaba, pero emocionada, agarrar el gloss, el labial, el maquillaje, se empezaban a probar. Y entonces, es la manera en que la mujer o el cliente compraba el producto que realmente le gustaba, que le agradaba, que era su tono. Y luego empecé a hacerme de producto nuevo. Lo que empecé a vender, lo empecé a reinvertir. Y hoy en día prácticamente tenemos más de 30 mil pesos en productos nuevos, en productos que la gente, si lo quiere en el momento, se lo vendemos en el momento. Nos hicimos también de un aparatito para cobrar también con tarjetas. Entonces, pues eso nos ha ayudado a crecer muchísimo nuestro negocio. Y bueno, nos estamos ganando también, mi esposa y yo, el viaje a Israel. Y bueno, los últimos cuatro años, pues hemos viajado todos los viajes, nos los hemos ganado. Y lo mejor es que ahora es con nuestra red, que también se están ganando los viajes.